Quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto que tenemos para ustedes que se llama Royal Cocina y Sabor. Vamos a comenzar con productos estrella, con productos que son fantásticos y que les van a ayudar de una manera más rápida, más fácil, más saludable. Pues hoy vamos a preparar una receta deliciosa que se llama Cazuela de Res. Maru nos va a estar ayudando para poder de repente cocinar aquí con los ingredientes y comenzamos, ¿les parece? Pues vamos a poner nuestros seis jitomates. Bueno, si me ayudas ya están medidas nuestras tazas. Vamos a poner nuestras ramas de tomillo, por supuesto. Vamos a poner también los ajos, son tres dientes de ajo y media cebolla. Con eso vamos a comenzar a preparar nuestro caldito y vamos a programar nuestra parrilla de inducción. Vamos a pasar a nuestra siguiente etapa que es de moler. Vamos a introducir nuestra carne, vamos a ver, champiñones. Vamos a ponerle los pimientos, Maru, por favor. Los chiles cuaresmeños. Y tenemos listo nuestro platillo. Seguimos grabando. Uno, tres, dos, y uno.